El ángel del cielo anunció a María 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. 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 Oremos, Dios nuestro que quisiste que tu palabra asumiera la realidad en nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Palabra de Dios De todo corazón Te damos gracias Señor Aleluya De todo corazón Te damos gracias Señor Aleluya De todo corazón Te damos gracias Señor Porque escuchaste Nuestros ruegos Te cantaremos Delante de tus ángeles Te adoraremos En tu templo De todo corazón Te damos gracias Señor Aleluya Señor Te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos Nos oíste Y nos llenaste De valor De todo corazón Te damos gracias Señor Aleluya Que todos los reyes De la tierra Te reconozcan Al escuchar Tus prodigios Que alaben Tus caminos Porque tu gloria Es inmensa De todo corazón Te damos gracias Señor Aleluya De la carta a los hebreos Hermanos Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados Por eso Al entrar al mundo Cristo dijo Conforme al salmo No quisiste víctimas ni ofrendas En cambio me has dado un cuerpo No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado Entonces dije Porque a mí se refiere la escritura Aquí estoy Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Comienza por decir No quisiste víctimas ni ofrendas No te agradaron los holocaustos Ni los sacrificios por el pecado Siendo así que es lo que pedía la ley Y luego añade Aquí estoy Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios Para establecer el nuevo Y en virtud de esta voluntad Todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez por todas Palabra de Dios ¡Gracias! 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 y hemos visto su gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estére. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. 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 es derrotado. Y esto se presenta en la liturgia en este día de la anunciación del Señor. ¿Por qué? Porque con la encarnación del Hijo de Dios empieza esa derrota del poder del mar del príncipe de las tinieblas. La fuerza de Dios, la gracia de su verbo encarnado es infinitamente superior al poder del mal. Y eso nos debe llenar de confianza y de alegría. El verbo de Dios, entre otras muchas razones, se encarna para que nosotros seamos liberados del poder del mal. Y esto nos debe hacer reflexionar, porque hay personas que viven angustiadas por este poder del maligno, o personas también que confían más en las fuerzas ocultas, en la magia, los adivinos, etcétera, y no en el poder de Dios, que es, como digo, infinitamente superior. En la segunda lectura se presenta otro aspecto de esa encarnación del Hijo de Dios. Él viene a este mundo para darse en sacrificio. Antiguamente se ofrecían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, pero eso sólo era una preparación, porque ellos, estos sacrificios de animales, no podían otorgar el perdón de los pecados. Pero el Hijo de Dios se hace hombre, y aquí el autor de la Carta a los Hebreos pone en las palabras de Cristo, el Salmo 39, donde se señala, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, entonces dije, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Ese Hijo de Dios que se encarna, viene para ofrecerse a sí mismo, en ese sacrificio que será ya el definitivo, ya no hay necesidad de ningún otro tipo de sacrificio, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, establece la nueva, definitiva alianza de Dios y los hombres. Y es para toda la eternidad. Y en virtud de este sacrificio, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo. Es otra de las razones de esa encarnación del Hijo de Dios, Él viene para entregarse totalmente en favor de los hombres y para que nosotros quedemos santificados por ese sacrificio y podamos participar de la vida divina. Y en el Evangelio vemos el momento en que el Arcángel Gabriel anuncia el nacimiento del Hijo de Dios, la Santísima Virgen, el Hijo de Dios, no quiso venir en un lugar rico, nacer de estirpe, de reyes, sino que nace en una familia de Nazaret, un pueblo insignificante, donde nunca se le menciona a este pueblo en el Antiguo Testamento, de una mujer sencilla, una doncella, de unos catorce años, la Santísima Virgen. Pero Dios quiere pedirle antes su consentimiento y por eso el Arcángel Gabriel empieza señalándole no tengas miedo, como lo tuvieron Abraham, como lo tuvieron Moisés en momentos en que Dios se hacía presente en sus vidas, sino le dice que se alegre porque ha hallado la gracia ante Dios. Después menciona que el Hijo que va a tener se llamará Jesús, que significa Dios salva. En la Sagrada Escritura, muchas veces los nombres de las personas hacían referencia a su misión. Jesús viene para salvar al pueblo de sus pecados. Por otra parte, señala que en él se cumplirán todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. En especial, sobre el Mesías descendiente de David. Pero Jesús, a lo largo de su ministerio, va a mostrar que él viene, no con un mesianismo político como era el que se imaginaban los israelitas de esa época, sino con un mesianismo distinto, un mesianismo espiritual y que va a enseñarnos el camino para ir al Padre. María le pregunta al ángel, ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? Es una pregunta que realmente era necesaria, a diferencia de la actitud de Zacarías, el padre de Juan, Juan el Bautista, que no creyó, y por eso como un signo de que el nacimiento de Juan el Bautista era una obra de Dios. Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento del Bautista. Y el arcángel Gabriel le explica que ese niño va a nacer no por concurso de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Y para ayudarla a entender, pone el ejemplo de su prima Isabel, que siendo ya de avanzada edad, y que no podía tener hijos, ya iba en el sexto mes de su embarazo. Realmente, esto que se le pedía a María Santísima era algo terriblemente difícil. Después de Jesucristo, la misión más trascendente de un ser humano en la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que hace ella? Ponerse en las manos de Dios. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. A semejanza de ella, también estamos llamados nosotros a ponernos en las manos de Dios todas las encomiendas, todas las misiones que tenemos a lo largo de nuestra vida. A veces, algunas muy difíciles, hay personas que desfallecen, o que sienten que ya no pueden seguir adelante en su camino. Y hay que seguir el ejemplo de María. Se ponen las manos de Dios, y Dios le da siempre su fuerza, su gracia, para que saque adelante todo lo que tiene encomendado. Que ella, pues, interceda por nosotros, para que cumplamos plenamente nuestra misión, y que constantemente demos gracias a Dios por este don maravilloso que nuestra mente, pues, no va a alcanzar a comprender nunca plenamente de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy en el credo hay una cosa específica que pide la liturgia, que a las palabras se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. guardemos un momento de silencio y nos hinquemos para celebrar este misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano, Oremos, hermanos, y digamos con fe, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Hijo de Dios, Que se hizo hombre en el seno de una Virgen, Humilde y obediente, Conceda a los fieles imitar A aquella que complació con su humildad al Señor, Y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Verbo de Dios, Que al hacerse hombre en el seno de María, Cumplió las antiguas profecías, Realice también con su encarnación, Los anhelos y esperanzas de los pueblos, Que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el que enaltece a los humildes, Y colma de bienes a los hambrientos, De fuerza a los decaídos, Consuele a los tristes, Y conceda su ayuda a todos los que sufren. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el que miró la humillación de María, Su sierva, Ponga también sus ojos en nuestra debilidad, Y haga obras grandes en nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias del Padre Raudel, Santana, por su cumpleaños, A la acción de gracias a la Santísima Virgen. Oremos. Te rogamos, Señor. Y pedimos al Señor el descanso eterno, De Soy la Ernestina Pérez de Chenal. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro que escogiste a Santa María Virgen, Como Madre del Salvador, Escucha las oraciones de tu iglesia. Y haz que siguiendo el ejemplo de Santa María, Y poniendo en ti toda nuestra esperanza, Obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este alivio Señor se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, En nuestro cantar, este mal divino Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro cantar. Gracias al sol y al obrador, en el altar florecen hoy, las espejas, los racimos que presentamos a Dios. En nuestro cantar, este mal divino Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro cantar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este mal divino Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre Señor, en tu cuerpo y sangre Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu iglesia que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito y concédeles. Y concédeles celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo. que nos está en el Señor y la tierra. de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz es contigo, Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! y bendito el fruto de tu vientre. Bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Reivindicado entre las mujeres y bendito el fruto de tu piel. Reivindicado entre las mujeres y bendito el fruto de tu piel. Reivindicado entre las mujeres y bendito el fruto de tu piel. Reivindicado entre las mujeres y bendito el fruto de tu piel. Los hambrientos se saciaron de sus bienes, y alentó de sí vacíos a los ritmos. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Acogió al entrar en su vida en el cielo, acordándose de su misericordia, como habría prometido nuestros padres, a la gran vida en sentencia para siempre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Señor, por esta comunión fortalece nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamemos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La gloria del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz.